Hola amigos, ¿cómo están? Espero que en casa estén muy bien. Bueno, mi nombre es Rosita García, aquí acompañándolos desde su espacio Ideas que Innovan. Bueno, sin más preámbulo, vamos a trabajar un espectacular arreglo en flores. Así que vayan por todos los materiales, la lista es esta. Bueno, como primer paso vamos a trabajar con una termoforma. Vamos a dejar la termoforma hembra sobre la mesa. Voy a tomar con calor de la plancha, vamos a buscar que el material quede totalmente caliente. Vamos a hacerlo por los dos lados para que el material me seda muy bien. Voy a tomar mi termoforma macho y la voy a sobreponer sobre el foamy que tengo en la plancha. Lo tomo, ubico que esté completo y voy a hacer presión sobre la termoforma hembra. Y hacemos bastante presión para que él nos quede con la figura. Con ayuda de unas tijeras vamos a recortar todos los bordes. así tenemos nosotros de una manera muy fácil y práctica el molde, en este caso, de la rosa. Así vamos a trabajar de tres a cuatro pétalos por flor que nosotros vayamos a trabajar. Ahora voy a tomar con la plancha y voy a tomar por cada pétalo, voy a darle calor a los bordes y voy a dilatar un poquito para darle más expresión a la flor y que se nos vea mucho más bonita. Siempre tomando de esta forma. Esto lo vamos a hacer en los cuatro que vamos a trabajar. Y ya está. 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 ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tomar un puntico en esta parte. Voy a sobreponer uno encima del otro. Y vamos a hacer lo mismo, pero ya no tenemos que pegarlo tanto. Entonces voy a poner un puntico buscando que abrace el que ya tenemos nosotros aquí. Tomamos un puntico, abrazo. Vuelvo, aplico en esta parte, ubico mi tercer pétalo. Y este cada vez va a quedar un poco más abierto. El primero se montó completo. Ya va bien pegadito. Ya estos van un poco más abiertos. A medida que la vamos armando, ella nos va dando qué tanto espacio debo trabajar entre uno y otro. aquí, aplico y en este voy a poner acá en el centro, en la parte baja para que no se note y lo voy a poner abierto, abierto. Y vamos a poner uno ya totalmente, ya este no lo vamos a pegar. Cuando ya lo tenemos así, ya tenemos una rosa totalmente abierta. Nos vamos a ir alambre forrado, hojitas que también termoformamos y arreglamos de la misma forma que hicimos con nuestra rosa. Y lo que yo voy a hacer es simplemente poner, pinchar con el alambre. Vamos a pincharlo. Introducimos el alambre para que nos quede bien segura nuestra rosa. Y aseguramos acá con una gotica de instantáneo, buscando que el instantáneo también penetre un poquito con... el alambre que nosotros introducimos. Quitamos el exceso. Y aquí vamos a cuadrar ya nuestras flores, nuestras hojas. Y de esta manera nosotros podemos hacer varias flores para hacer un arreglo o, por qué no, un tocado para la cabeza de nuestros niños, para una ocasión especial, para un recordatorio, para muchas cosas que sé que les va a ustedes a gustar muchísimo. Bueno, para otra oportunidad les traeré otro proyecto. Recuerden que nos pueden ver en este y muchos más proyectos en Hogar TV Channel. Y se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 o a la fanpage Arte y Diseño Fomi. Y en una próxima oportunidad con un proyecto nuevo. Bye. Música Música Gracias por ver el video.